Ustedes ya conocen Así es que bailamos a la niña más linda La sacamos a bailar Y le hablamos de amor esta noche porque estamos conocidos Y los hierros tocamos puras pinches de guitarra románticas Así es que bailamos los hierros esta noche, dicen ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.